anotando rapidito señoras y señores tenemos aquí número treinta y ocho número ochenta y tres treinta y ocho ochenta y tres así va quedando la ayuda con los números de alexander cardini alexander cardini números treinta y ocho ochenta y tres y rápidamente vamos anotando el siguiente numerito de la tanda señoras y señores todos con lápiz y papel en este momento ya esto está definido vamos anotando rapidito pero antes de pasar a la siguiente parte de este contenido una vez más reciban todos y cada uno de ustedes mis bendiciones bendiciones de lo alto para cada espectador que me sintoniza en el mundo entero deseando que el gran poder de el dios todopoderoso los bendiga a todos enormemente que lleve pan abrigo sustento al que no lo tiene y proteja nuestra vida contra todo mal en el nombre de jesús cristo amén y así señoras y señores damos inicio a este contenido dando por gracias lo que por gracias se recibe lo que por gracia se recibe un día más de vida en este mundo que tanto amamos del que ni tú ni yo se quiere apartar y ahora sí póngase cómodo rapidito porque esto acaba de empezar vuelvo y repito señores no voy a hablar de quien dio el palé el martes de quien dio los números el miércoles de quien dio los números el lunes lo que sí solamente voy a decir vamos bien y desde mi punto de vista desde mi óptica estamos cerrando el mes de agosto de manera fantástica hoy muchos ya tienen para los útiles ya muchos ya resolvieron situaciones gracias al don gracias al talento gracias al conocimiento vamos rápidamente señoras y señores poniendo atención y anotando rapidito pero antes quiero recordarle una vez más porque estas son cosas que hay que recordarlas porque de momento se nos olvidan ahí donde dice unirse es la herramienta ahí donde dice unirse la herramienta para que puedas adquirir las membresías y hacerte miembro de mi canal de youtube no olvides que los miembros de mi canal reciben de lunes a viernes o los siete días de la semana durante el mes completo menos número que lo que presentó gratis como probadita de los conocimientos los mejores los más fuertes y las mejores probabilidades de de el sistema y ahora sí rápidamente vamos anotando suben los que no hay para nadie tenemos aquí señoras y señores número 13 número 31 hay sí señor esa palabrita que está gustando mucho sí señor palabrita que está gustando mucho aquí 13 31 31 13 sí señor dígame se está captando la señal hay que hablar en señal a veces porque de momento no nos entienden señores vamos a presentar en breve palen ya con los números que hemos venido presentando aquí enterramos ya con varios palen esta semana gracias a todos los que están dejando sus comentarios de felicitaciones eh por lo que está pasando con los números gracias de verdad eh toda mi gente de todas partes del mundo no voy a mencionar un país en específico porque después lo de otros países se ponen celoso y dicen eh no mencionaste a lo de tal lugar a lo de aquí sí esto una felicitación muchas gracias eh a todos los que están dejando sus comentarios de todas partes del mundo ustedes apoyen aquí mi canal mantienen este canal con entusiasmo con energía y yo aquí estoy entregándole todos los días mis palabras mis palabras los números para hoy los números de hoy Alexander Cardini números palé fuerte y así sucesivamente para todo lo que busca el contenido en el internet rápidamente sin más preámbulos ni más tiempo que perder vamos anotando rapidito señoras y señores esto es lo que lo que hay súbelo dígame si está listo para anotar vamos ya no hay para nadie cerrando el medio agosto de manera fantástica y aspiro a abrir el mes de septiembre de manera estupenda de una manera exquisita recuerden que lo que dan seguimiento a mi contenido lo que dan seguimiento a mi contenido ya ustedes saben lo que sucede eh hay mucho que entran un día duran cuatro días no entran luego duran tres días no entran entran eso es como como si fuera probar suerte eh entrar a ver a ver a ver qué tal me va hoy lo que lo que yo le digo siempre señores denle seguimiento a todo lo que emprenda en tu diario vivir denle seguimiento dedícale tiempo amor entusiasmo cariño como un buen árbol que lo siembra luego le da amor cariño le echa agua lo atiende el árbol crece y luego vienen los frutos denle seguimiento no podemos andar entrando hoy y que me voy y vengo en cuatro días pero que en tres días seguimiento los que están aquí dando seguimiento ya son testigos de lo que está pasando de lo que está sucediendo señores vamos rápidamente anotando siguiente numerito de la tanda rapidito implantando un nuevo orden implantando un nuevo respeto esto ya está definido quién es el que tiene la clave quién es el que tiene el conocimiento y quién es el que sabe esto ya está definido el que tiene la dedo al cuello el que está que juega el uno y le sale el dos el que toca fuerte y nadie le abre el que no avanza qué hago dicen por ahí que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver claro porque esto está definido señores qué es lo que queremos qué es lo que necesitamos querían palé ya lo tienen el palé cuánto palé van en esta semana querían número mayor ya lo tuvieron en mayor en esta semana querían los dos números a nivel nacional ya lo tuvieron querían cuánto número mayor ya lo han tenido a ver qué hemos hecho qué hemos hecho vamos notando rapidito tenemos aquí número 20 0 2 sí señor sí señor dije 20 02 hay suelo que no hay para nadie 20 02 y recuerden señores semana conveniente semana favorable para llegar a la grandes ligas grupo lista hoy ip como tú le quieras llamar muchos le dicen grandes ligas muchos le dicen vip otro le dicen lista vip otro le dicen la agenda yo le llamo grandes ligas esta semana que no se quede nadie fuera hagan sus diligencias temprano porque se va mi mayor deseo es cerrar agosto de manera de manera fantástica ya para cerrar ese capítulo y pasar vuelta a la página 12 cuantos días faltan para terminar el medio agosto cuantos faltan entonces están a tiempo porque viene un poco peco poco peco poco peco poco peco poco peco fuerte por ahí y ahora sí vamos notando palé fuerte súbelo palé fuerte, palé fuerte anotando rapidito vamos a lo que vinimos señores ay mi madre ay mi madre santo cielo ay 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 recuerden que con estos números más los números que les estoy presentando en la ayuda pueden utilizar estos números del palé para las combinaciones no solamente palé recuerden que están las tripletes están los super palé pero lo más común, lo más típico, lo más popular que hacemos combinación son palé pero hay otras combinaciones muy duras durísimas también, durísimas, durísimas durísimas así como los números de los miembros que están durísimos y solamente reciben 3 números los miembros de mi canal, 3 números de lunes a viernes los que entran a la VIP 1 y los 7 días de la semana los que entran a la VIP Plus durísimos, durante el mes completo vamos anotando palé fuerte 33 33 14 sí señor sí señor 33 14 dije yo cuando se habla de numerología al maestro usted le saca su plato aparte son 20 años de trayectoria señores logra el éxito a tu más tan entera satisfacción y favor de no confundirme soy uno y no se parece absolutamente a nadie yo soy Alexander Cardini Alexander Cardini dije palé fuerte 33 33 33 33 14 sí señor a lo que vinimos que no hay para nadie ahora vamos con el siguiente número la siguiente ayuda de la tanda este contenido no va a durar más de 14 minutos o sea su tope es 14 minutos no llega a 15 o sea no llega a 15 el tope es 14 así que ponga mucha atención vamos a hacer esto rapidito y vuelvo y repito ahí donde dice unirse ahí donde dice unirse es la herramienta herramienta para que pueda adquirir la membresía están dejando pasar cada día que pasa esa herramienta que está dando de qué hablar mucho de qué hablar lo grande del caso es que usted da una vez y es durante un mes que va a recibir la información durante un mes menos números lo más fuerte tú sabes lo que es eso durante un mes o sea tú un mes ahí en la papa picando 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 sácale cuenta a ver échale hilo al bollo como dicen en mi país señor hay un refrán muy fuerte que solamente se escucha por toda parte en mi país que la calle está dura que la piña está agria y que la cosa está fuerte bueno qué yo puedo decir yo hice mis planteamientos señores tenemos aquí el número 23 número 32 sí señor sí se puede 23 23 23 32 terminando este contenido terminando este contenido voy a poner el video para miembros atención los miembros de mi canal terminando aquí voy con ustedes terminando aquí voy con ustedes ahí donde dice unirse herramienta herramienta para adquirir la membresía dije 23 32 y anotando el siguiente numerito de la tanda me falta este número y otro número más recuerda grandes ligas las puertas están abiertas están abiertas de par en par está prohibido rendirse está prohibido claudicar recuerda que el destino del hombre no es solamente la pobreza y la miseria también es una vida elevada y armoniosa por eso te digo aspíralo alto si no puede alcanzar la luna alcanzarás una estrella nadie ha fracasado mientras pueda comenzar nuevamente y el éxito y el destino todo depende de nuestras acciones y las decisiones que tomemos hoy tenemos aquí 53 35 dale si señor 53 35 mamma mía con toda la fuerza con toda la fuerza con todo el pie y no voy a decir más nada último número de la tanda último número de la tanda dígame si ya está listo déjame los comentarios si ya está listo para anotar último numerito de la tanda ponga mucha atención mucha atención señores y recuerda ya esto está más que definido los hechos han hablado seguirán hablando quién es el que tiene la fórmula la clave el secreto y el conocimiento yo soy Alexander Cardillo cuando se habla de numerología de números para hoy de los números de hoy el hombre que da los números al maestro usted le saca por favor su plato aparte logra el éxito a tu más sana entera satisfacción y favor de no confundirme como es eso que yo tengo 20 años quemándome la petaña para que usted venga a confundirme hoy en día con cosas para que usted me venga a confundir dice no porque él igual que el maestro él también da los números igual que el maestro no de dar números muchos dan los números pero no es lo que no es que den los números es lo que está dentro del cerebro de quien da los números eso es lo que importa eso es lo que vale y ahora sí a lo que vinimos último número de la tanda hagan su diligencia esta semana que no se quede nadie fuera de la grande liga grupo lista VIP que está estancado con los bolsillos rotos el que tiene la deuda el cuello porque quiere ya esto está más que definido esto está más que definido último numerito escucha esto es lo que te tengo y recuerda único número para saber cómo entrar cómo llegar a las grandes ligas grupo lista VIP 829 769 5390 829 769 5390 cuando tires por WhatsApp debe estar el mensajito sigue las instrucciones me voy lotería directa 08 80 y ahora devuélvete porque no escuchaste el primer número que mencioné porque entraste y adelantaste el video otra vez